En este vídeo os voy a traer los mazos más interesantes que he encontrado en diversos torneos que se han celebrado este pasado fin de semana. ¿Cómo estamos amigos? Yo sé que lo normal es que los jueves saque un vídeo del último torneo, el torneo más importante que se ha celebrado el fin de semana, pero creo que voy a cambiar un poco porque al final estamos un poco cansados de ver los mismos mazos y lo que voy a hacer va a ser cada semana ir rebuscando los mazos que haya, que encuentre, que sean los más interesantes de la semana, que haya visto en torneos que sean, eso sí, mínimamente relevantes y que hayan hecho más o menos buenos resultados, al menos top 16 y al menos torneos de 40-50 personas, ¿no? Si no, casi casi, pues no tiene mucho mérito. Y vamos a empezar ya, y el primer mazo que he encontrado que es realmente interesante de Big Anonymous y Piros Mog es una baraja de Ungtus, Gran Metatech. ¿Y qué es lo que hace esto? Pues que nuestras criaturas azules cuando se giran, pues básicamente robamos y descartamos, looteamos. Bueno, aparte hincha nuestros bichos azules y podemos convertir a una criatura que nosotros controlemos en una criatura azul y artefacto. ¿Qué tenemos aquí? Pues una forma muy sencillita de robarnos todo el mazo si conseguimos girar y enderezar. Y aparte una forma de hacer que nuestras criaturas sean artefacto y esto pues también va a ser relevante. ¿Qué llevamos en esta baraja? Llevamos un montón de bichos de este estilo de Apeto Alchemist, que básicamente lo podemos girar y enderezar pues algo. En este caso hay algunas que nos permiten enderezarse a sí mismas, como el Apeto Alchemist, y otras que no nos permiten enderezar como el Clever Conjurer. Pero aún así, si juntamos o simplemente esto o dos de este estilo, como el Clever Conjurer y el Vizier of Thumbling Sands, pues básicamente podremos robar todo el mazo y ganar la partida. ¿Y cómo ganaremos? Pues muy fácil, con un Tasas Oracle, Mono Azul con Tasas Oracle. ¿Qué más cositas llevamos en este mazo? Llevamos un Pilipala, que básicamente podremos también lutearlo si conseguimos ese manada para girarlo y enderezarlo, y así crear este robo y descarte infinito. Una de las cartas que más me gusta de este mazo es el Containment Construct, que lo que nos permite es que todo lo que nos descartemos, pues nos lo podremos jugar. Bueno, llevamos algunas cositas para dar manada, como el Silver Mir, como por aquí este bichito, que nos da dos manas para activar habilidades de artefactos. Ya veis que esto tiene sinergia con muchas cosas, porque al final nuestro comandante, por la última habilidad, nos permite convertir a bichos en artefactos. Tenemos también un Urza, un Emry, que nos deja jugar cosas del cementerio, muy interesante. Spellskite por aquí. Tenemos un Mirran Spy, que cuando nos jugamos un artefacto enderezamos una criatura. Criatura Spellseeker, para buscar esto, que por dos nos permite enderezar también una criatura artefacto. Criatura artefacto con nuestro comandante, ya os digo que va a ser casi cualquier cosa. Tenemos también el Chakram Retriever, que esto cuando nos castemos un hechizo durante nuestro turno, eso sí, enderezamos una criatura. Y bueno, el último bicho que tenemos también es para enderezar un permanente. Este pues se puede enderezar a sí mismo, es como el Afeto Alchemist, pero bueno, por cinco manas. En cuanto a conjuros, tenemos esto de atracciones, no tengo muy claro las atracciones que lleva y cómo funciona esta carta en este mazo, pero la verdad es que me hace gracia que lleve la mecánica de atracciones, ¿no? Merchant Scroll, Transmute Artifact para buscarnos el artefacto que nos interese, Time Twister para robar, básicamente este mazo no tiene robo positivo en la zona de mando, así que pues nos interesa este tipo de cosas de robo. El Step Through para buscarnos pues algún wizard que nos interese, por ejemplo el propio Afeto Alchemist, y otro Time Twister en forma de Ico of Eons. En cuanto a instantáneos, pues lo estáis viendo por aquí, básicamente counters por aquí. Tenemos un Vanishing Knack, que esto nos permitirá girar una criatura para devolver un permanente que no sea tierra a nuestra mano. Esto puede combar pues con cualquiera de estas cosas que cuando nos jugamos algo podemos enderezar a una criatura, ¿no? Si la giramos y devolvemos un artefacto de coste cero, pues encima nos dará mana infinito. Un Disispel, que entiendo que está para tutorear cosas de coste uno, por ejemplo el Ranshing Knack, tenemos también pues cartas muy muy típicas, el Retraction Helix, que básicamente es lo mismo que el Vanishing Knack. Counters, tutores, una Intuition también para buscarnos pues si es un counter, un counter, o si es simplemente una de estas cartas de enderezar, pues una de estas cartas de enderezar. Los Artefaltos los tenéis por aquí, todo lo de mana, el Clown Card, que básicamente nos permitirá utilizar su habilidad de tripular en el momento en el que las criaturas entren al campo de batalla. Un Agatha Soul Scaldron, carta que también me gusta muchísimo. Thousand Year Elixir, para poder utilizar también nuestros bichos con prisa, al igual que das Lightning Grips. Y por aquí tenemos tres encantamientos. Esto básicamente cuando tiremos algo al cementerio, pues le pondremos un contador y lo podremos sacrificar para rebarajar nuestro mazo. Y tenemos aquí el Free From The Reel y el Pemins Aura, que también si conseguimos sacar mana con nuestros bichos, pues podremos hacer esos loops de dequearnos para ganar la partida. En cuanto a tierras, llevamos bastantes, llevamos 31. Y me llama la atención por aquí el Mirsas Workshop, que para dar mana para Artefaltos, llevamos un Myth of Feet. Esto no da mana, está bastante curioso. Lotus Veil, también me llama la atención, al igual que Lotus Feel. O sea, este es un mazo de los que más me ha sorprendido esta semana. La segunda baraja que he elegido es una baraja de Velvet, que yo sé que es un mazo que en casual sí que se juega más, pero en competitivo es más raro de ver. Y lo que hace es que al principio de nuestra fase principal, después del combate, nos daremos dos manas sin colores por cada oponente que haya perdido vida este turno. ¿Qué vamos a tener en este mazo? Pues un montón de bichitos que le hacen daño a todo el mundo. Del estilo del vicios conquistador, que cuando ataca, cada oponente pierde una vida. De esta forma, en nuestra segunda fase principal, ya nos podremos dar seis manas incoloros. ¿La forma de ganar del mazo? Pues yo creo que es con un Mikaeus y con un Triskelion. También veo que llevamos un Wizard Bloom Apprentice, así que supongo que llevaremos aquí está el Chain of Smog. Y por lo demás, es bajarnos cosas tochas, como un Wandering Archaic. Vamos a ver qué artefactos lleva. El Godfaro Statue, tenemos una bola Citadel, de One Ring, bueno, unos cuantos artefactos caretes. Por lo demás, pues llevamos cosas que nos dan mana. Un Fiend Artisan para ayudarnos a buscarnos las piezas de combo que nos falten. También tenemos el Shepet of Wroth, que esto también le va a hacer daño a todos los oponentes. Llevamos un Hording Brood Lord. Y veo por aquí un Piring to the Abyss, así que entiendo que llevamos el Showing Half, también para robarnos medio mazo. ¿Y qué más tenemos? En cuanto a conjuros, los estáis viendo por aquí. Yo creo que no hay nada especialmente sorprendente. Bueno, sí, el Tuzan Nail, que si sacamos el mana, lo cual no va a ser tan difícil en este mazo, porque al final, haciendo los trucos con Velvet y simplemente con tres manas más, pues podremos ensamblar nuestro combo del Micaeus y el Triskelion. Pues con esto ganamos la partida, ¿no? Instantáneos, tampoco hay nada muy muy sorprendente. Por supuesto, pues todas las cartas de la línea del Hording Brood Lord con el Sacrifice para reanimar. Llevamos un poquito de protección, un poquito de removal, algunos rituales, un Tainted Pack para buscar lo que nos interesa. Deadly Rolly, que este mazo quiere jugarse al Comandante muy muy pronto. Turno 1, un bicho de estos de hacer daño. Turno 2 al Comandante y empezar a sacar value. Y en cuanto a artefactos, pues también los estáis viendo por aquí. Aparte de los que he comentado antes, pues todo el resto son para darnos mana, ¿no? Bueno, y un Whisklau Talisman para buscarnos lo que necesitemos. Tenemos estos encantamientos y el Sanctum of the Stonefangs, que esto también hace daño a todos los jugadores. Una Survival, también para buscarnos lo que nos interesa. Por supuesto, Sylvan Library y Necropotens, que son dos de las mejores cartas que hay para robar en estos colores. Y en cuanto a tierras, llevamos 28. Y vamos a ver si llevamos algo curioso. Por supuesto, de Apirexian Tower no puede faltar. Y un Takenuma, por si se nos va alguno de los bichos importantes al cementerio. Otro mazo que me ha gustado ver esta semana en un torneo gordo, además de 100 personas, y que sé que va a mejorar cuando salga la nueva edición, es la baraja de Jedmir Nexus of Rebels. Y aunque esta baraja la vimos hace bastante tiempo, hacía mucho tiempo que no aparecía por el canal, bueno, ni por los torneos, y lleva unas cuantas cosas curiosas. El Barricade, que básicamente nos va a permitir hinchar a un bicho, darle indestructible. Y nos va a poner también un montonazo de tokens. Está muy, muy bien en este mazo. ¿Qué más cositas que me gusta lleva? Bueno, el Weathered Wayfinder, que nos permite buscar la tierra que necesitamos. Charismatic Conqueror. Sí, señor, esto mola muchísimo. Dice que cuando un artefacto o una criatura entre en el campo de batalla enderezadas, el oponente que controla esa criatura o ese artefacto puede girarlos, o si no, nos da un Vampirito 1-1. Esto va a hinchar a Jedmir a la velocidad del rayo. Por supuesto, piezas de stacks, Collector Uff, Downless Dismantler. Lleva aquí un pequeño nombo entre el Dockside y el Collector, pero aún así el Dockside yo creo que es una carta que no tiene duda. Adeline también es buenísima porque pone un montonazo de tokens. Tenemos la Catilda esta que hace que nuestros humanitos nos den maná. Loyal Apprentice también. El de Sardian Avenger, que esto castiga a la gente por jugar tesoros. Tenemos este bichito también que nos pone tokens. O sea, este mazo busca activar la última habilidad de Jedmir. O sea, conseguir darle a todos nuestros bichos más 3, más 3. Vigilancia, arrollar y dañar dos veces muy, muy rápido. Tenemos también el Anin Pakal, que esto también nos pone nomitos. Esta carta está súper bien. Aparte, tres manás es bastante asequible. Cositas de stacks, también Maincensor. Boromir, el Champion of Landfall, que también está súper guay porque va a hacer a nuestros bichos muy difíciles de bloquear. El Falaji Wifarer, que esto nos permite girar criaturas para jugarnos cosas multicolor. Tenemos también el Willard Casting Director, que bueno, está aquí para hinchar a nuestros bichos. No es una de mis cartas favoritas, pero aún así hinchar a nuestros bichos siempre es bien. El Grifo, que será sustituida por la nueva o simplemente será añadido a mayores. Por supuesto, un Kutzil, esto nos da una cantidad de robo de cartas increíble. Face Breaker, Rag of Smothering, una de mis cartas favoritas que estoy deseando jugar en mazos de este estilo que yo creo que voy a volver a jugar porque me gusta mucho jugar stacks a mí. Pues no sé, Cartensisay para buscar, Emiel, Limbala, Shalai para proteger y Sigarda también. El Soberano este, que también hincha a nuestros bichos a lo loco. Toski para robar, la Winota que está rotísima. Ashaya para protegernos de Cyclonic Rifts y similares. Esto que nos permite trampear cartas de nuestra mano va por Fuerza y nosotros Fuerza vamos a tener más que de sobra. Un Slicer para crear el caos, Tendershoot Dryad para hacer muchísimos tokens y dos piezas de stacks brutales como son el Argon of Valor Ridge y la L. Snor. En cuanto a conjuros, pues así que me llame la atención, Song of Totten Tanks, que nos crea un montón de bichitos, crearnos bichitos en este mazo es muy muy bueno. Y el Indulgent Excess, que también nos crea un montón de bichitos. O sea, es una baraja de tokens, pero en CDH y con muchísimo stacks. La verdad es que es un mazo súper, súper curioso. Va a pincho y como te descuides, como vayas un poco lento, este mazo te revienta, pero a la velocidad del rayo. Tres instantáneos para buscar. Mana Creep. Ni siquiera llevamos Sol Ring, no llevamos nada, solo llevamos un anti-artefacto, pero aún así llevamos una Mana Creep y encantamientos, pues dos de Dar Mana y un Defining Silence. Tierras, pues lleva 30. Otro mazo que se ha colado en el top 16 de encima del caos, el torneo más grande que se ha celebrado esta semana, es la baraja de Jisan. Y la traigo no porque no sepáis cómo funciona, yo sé que muchos sabéis cómo funciona, sino porque es una versión un poco distinta, ¿no? Porque lleva muchísimos matabichos, o sea, he visto que lleva 1, 2, 3, 4, 5 y 6 matabichos y aparte lleva cositas de proliferar también para correr muchísimo. O sea, se están quitando los stacks y meten cosas para librarse de los orcos y bueno, también para librarse del Opposition Agent, que son las cartas que más daño le hacen a este mazo y a cambio pues meten cositas para correr, ¿no? Me llama también la atención que mate con Crater Hoof, así a la vieja escuela y que lleva Protean Hull, que también me llama muchísimo la atención porque tenemos por aquí una criaturita que nos permite sacrificar, así que pues con esto nos podemos buscar lo que nos interese. No sé si lleva algún combito entre las criaturas, a mí no me ha parecido ver ninguno, quizá pues sacrificando Protean Hull nos buscaremos a Shaya y por aquí donde está el Kirion Ranger y a partir de ahí pues ya podemos sacar mana infinito. En cuanto a conjuros, los estáis viendo por aquí, llevamos un buen Natural Order para buscarnos ese Crater Hoof si hace falta, instantáneos, pues un montón de matabichos y un poco de interacción, artefactos también, los estáis viendo por aquí, un Expedition Map, al igual que llevamos un Sylvan's Crane y un Nyleas Intervention para buscarnos la cuna de Gaia generalmente y encantamientos, dos de mana y una Survival. Tierras, 29 más una porque llevamos una de estas de dar la vuelta y bueno, cuna de Gaia por supuesto, Castel Garenbrick para darnos más mana, el Gayerich Sanitarium para que, pues eso, robar y descartar, matar a gente que intenta ganar con tasas Oracle, Moth of Ronon para quitarnos Opposition Agents del medio, otro removal más que no me había fijado y por aquí también tenemos el Ominous Cemetery, que también, pues nos puede quitar de una carta de estas que nos fastidian tanto, ¿no? La verdad es que este Gysan es súper, súper curioso. Y la última baraja curiosa que quiero comentar esta semana es Joira Ageless Innovator, este bichito que lo giramos, le ponemos dos contadorcillos y podemos poner una carta de artefacto con el coste de mana X o menos, donde X igual número de contadores directamente en juego, o sea, ni siquiera lo casteamos, esto se salta todo el casteo. Y esta baraja, pues no me he fijado muy bien con qué ganaba, pero la verdad es que es muy curiosa. Tenemos también cosas para enderezar a nuestro comandante, o sea, este es un comandante que entra muy rápido, así que poder enderezarlo y poner esto en cuatro o seis contadores en el turno dos o en el turno tres, pues puede ser muy interesante para colar cosas como un Mermark, que con esto supongo que podremos ganar el control de muchos artefactos, colar cosas como un Dewan Ring, un Chimil, un Portal to Pyrexia, un Chromatic Ori, un Godfaro Statio, la verdad es que lleva muchísimas maldades, un Isochron Scepter, veo que también lleva por aquí el Unctus que hemos visto antes, esto también se me hace bastante curioso, un Urza, un Master Transmuter para también trampear artefactillos por ahí, cosas por supuesto para buscar artefactos, estos dos maguitos, bueno, y algunas Staples que tiene que jugar, Gumbel, Regles Handling, también para buscar artefactos, tenemos por aquí esto que es, One with the Machine por cuatro manadas, roba cartas igual al coste de manada del artefacto más caro que tengas, pues también está bastante bien, ¿no? Y esto es básicamente lo mismo, pero con cosas históricas, que en nuestro caso serán artefactos, y un Lorient Reveal para robar cartas o para buscarnos una tierrita. ¿Instantáneos? Pues vamos a ver si lleva algo curioso. Tenemos el Cerulean Wisp para simplemente convertir algo en azul y robar carta, Dramatic Reversal, así que veremos por aquí que llevamos Cetro y Sochrono, Cyber Conversion para matar a algo, un Tweedle para enderezar a nuestro comandante, y un montón de counters y, bueno, cartas típicas como Deflecting Swap o Chaos Warp. Artefactos, pues un montón de bichos de manada, también una Grab Digger's Cage por aquí, para parar combos de brecha y similares. Illusionist Bracers para que nuestro comandante haga doble trigger, lo cual pues es súper, súper interesante. Tenemos también por aquí un Poster Mech para copiar cositas, esto para enderezar, un Sphere of Resistance, el Sting que me encanta, porque esto nos va a permitir utilizar a nuestro comandante todos los turnos, o sea, como enganchemos uno de estos cacharros caros y podemos meter cosas de estas todos los turnos, puede ser loquísimo. Esto que también nos permite enderezar, los anillitos, también para poder hacer doble habilidad de nuestro comandante, o si no, también para combar por aquí con el Basal Monolith y hacer mana infinito. Culting Steel para copiar, por supuesto, Thousand Year, The One Ring, y las cosas caras que hemos comentado antes. En cuanto a encantamientos, los tenemos por aquí, la Mind Over Matter, que bueno, estará aquí para combar con The One Ring, o si no, para descartarnos, enderezar a nuestro comandante y poder meter algo rápido que sea muy gordo, Free From The Reel y el Pemins Aura, supongo que están para enderezar al comandante y aprovecharlos más, y bueno, los típicos, Ristic, Mystic Remora y Copy Artifact. Y en cuanto a tierras, llevamos 24, son poquísimas, ¿no? Son muy poquitas, pero aún así, pues es un mazo de los colores, tampoco están tan dependientes. Y las tierras artefacto, que están muy bien, porque las podemos también trampear con nuestro comandante y es una forma de rampeo. Pues estos han sido los 5 mazos más interesantes que he encontrado esta semana rebuscando por internet. ¿Cuál de estos te gusta más? ¿Cuál te parece más original? Dejádmelo ahí abajo en los comentarios y os leo y os respondo. También, como siempre, agradecer a Car Market, que ya sabéis que es nuestro patrocinador, y si queréis apoyar al canal, pues siempre os podéis unir a nuestro Patreon. ¿Y qué conseguiréis con eso? Pues apareceréis en los agradecimientos del principio, también podréis participar en los torneos que hacemos todos los meses en nuestro Discord, os ayudaré con vuestros mazos, y si elegís el último nivel, el nivel Zen, tendréis tutorías personalizadas conmigo para mejorar vuestro nivel de juego. También podéis darle a este botoncito de aquí, que es para suscribirse, o ver estos vídeos que aparecen por aquí, que están de putísima madre. Y dicho dicho, el comandante se despía hasta la próxima emisión. ¡Un saludo, amigos!